Usted, no sé si pueden ver, si dice... Sí, ya estamos en vivo. ¡En vivo! ¡Estamos en directo! ¡Guau, qué bonita taza, Marc! ¿Y quién es esta belleza? ¿Alguna Miss? ¿Ecuador? ¿Alguna? ¿Quién es? Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Que se presente, por favor, que se presente. ¿Quién es? ¿Ahora o esperamos un poquito más? No, ya estamos, ya estamos. ¡Ah, ya! ¡Hola! Soy Liz de Ecuador. Mi primera vez aquí en el envío. Primera vez en el envío. ¡Qué bueno! Y primera vez que te veo, de verdad. La cara, porque hemos hablado algunas oportunidades, pero nunca nos hemos visto las caras. Te he visto en fotos, pero no así como ahora, ¿no? ¿Quién más está por acá? ¡Claro, siempre, verdad! ¿Quién más está por acá? Ah, está Marquito Pepe. Este, bueno, me llamo Marc, soy holandés, tengo 31 años y soy de Amsterdam. Sí. Mucha gente cree que eres mexicano, ¿no? Porque tienes el castellano perfecto. ¿Cómo crees que soy mexicano? O sea, ¿cómo crees que soy mexicano? No, ese se me pegó, ¿no? Claro, tú has vivido en Latinoamérica, por eso se te ha pegado. Y bueno, y sabes otros idiomas más, no solamente el español o el castellano. ¿Cómo se dice, español o castellano? Bueno, en España creo que muchas veces dicen castellano, ¿no? Pero, bueno, yo siempre digo español. Dicen que es castilla, ¿no? Sí. Y bueno, cuenta Liz, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es tu vida en el Ecuador? No, dije mi edad, yo tengo 22 años. ¡Ay, una bebé! Liz, bebé. Bueno, yo me grabé como profesora de idiomas, mención alemán, inglés. También me grabé como a zapata. Actualmente solamente estoy como profesora de inglés, trabajando en esa área. Pero, ¿vas a casas a dar cursos o vas a un instituto o te lo haces por Skype? Yo solía trabajar en academias, sí, academias presenciales online. Y actualmente es como particular, es más privado. Ah, ya, qué bueno. Alemán. ¿Y puedes hablar bien el alemán? Sí, pero ahora no sé por qué tengo más estudiantes en el área de inglés. En alemán ya tengo, no tengo, no tengo muchos estudiantes alemanes como antes. Ah, y entonces te voy a buscar, te voy a buscar porque hay mucha gente que quiere aprender alemán. Bueno, acá está Ana Díaz, Elvira Sosa, Ana Patala, Patricia Quevedo, pero qué buen castellano, dice Patricia Quevedo. Hola, Agustina, qué lindo, gracias Agustina y Satomi. Son chicas que son, digan su país para que todos sepan de dónde son. Hay de Chile, hay de Perú, hay de México, de Perú también. Ana Patala, de Perú, pero viven en Alemania. Así que, ¿cómo va a ser? Qué sonrisa la de Marc. Ya te están coqueteando, Marc. Patricia Quevedo. Qué sonrisa la de Marc. Bueno, entonces, nosotros hemos preparado nueve preguntas. Tres he preparado yo, tres ha preparado Liz y tres ha preparado Marc. Y cada uno va a responder de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su cultura, ¿no? Porque cada, ella, Liz puede pensar de una manera porque es joven, yo puedo pensar de otra manera porque ya soy la más viejita de todos. Y Marc puede pensar de otra manera porque un holandés que ha vivido en Latinoamérica puede pensar de diferentes maneras. Entonces, tres preguntas hemos preparado cada uno, son nueve preguntas y esas nueve preguntas las vamos a responder nosotros. Así que, atención, please. Listo, empezamos. Elvira Sosa, de Argentina. Satomi, de México. Gracias, qué lindo. Bueno, entonces, la primera va a ser la pregunta de Ailín, ¿no es cierto? De Liz, perdón. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Liz? A ver, la primera es, ¿qué es más atractivo, una mujer con carácter o una mujer sumisa? A ver, a ver, que conteste Marc, ¿qué es más atractivo? Ah, definitivamente con carácter, sí, lo sumisa me aburre demasiado, no, sí, sí. ¡Guau! Mira. Sí, la verdad, sí, claro. ¿Te gusta una mujer con carácter? Sí. ¿Qué cosa? Y además lo necesito porque soy medio renegón a veces, así que necesito una oreja a veces, ¿no? O sea, ¿y qué, cómo definirías tú una mujer con carácter? Porque mucha gente cree que tener carácter es mandar a la M, romper cosas y ser histérica. ¿Qué cosa es para ti? No, eso ya lo definirías como una mujer con carácter. Como mal carácter, ¿no? Ese es mal carácter. Pero hay gente que cree que rompiendo cosas es que yo tengo mi carácter. Pues, ¿cómo sería para ti el carácter? No, este, dar tus límites, este, decir qué es lo que te gusta, no te gusta, o sea, ser asertivo, ¿no? Y, y, sí, o sea, así lo, así diría, sí. Acá dice Satomi, con carácter se enamora. Satomi dice, qué buena la de Satomi, con carácter se enamora. Elvira Sosa dice, esa cara pícara de marquito bebé. Bueno, Juancito, acá está Juancito. ¿Tú cómo dirías, Liz? Tu pregunta, ¿cómo la responderías? ¿Qué es más atractivo para ti? Con carácter, definitivamente, porque ser sumisa, o sea, sería un poco como sinónimo a ser un poquito... ¿Verdad? Como dar todo, este, sin límites. Entonces, eso es, a veces se torna no interesante, ¿verdad? Una mujer como eso. Sí, lo que pasa que en nuestra cultura, yo te digo, porque he vivido mucho, según lo que dice Elvira, este, por acá se está, se me está, Elvira dice, crisis experimentada. De Venezuela también hay. Lo que pasa, lamentablemente, en mi cultura, en mi época, la mujer tenía que ser sumisa. Porque el hombre era cabeza de familia, el hombre era el que mandaba, el hombre era el que daba la plata, el hombre era el que decidía todo. Y todas las mujeres, hasta hace poco he visto muchísimas mujeres, que dicen, voy a consultar con mi esposo. Lo que sea. Vamos al cine, ya, le voy a preguntar a mi esposo. Entonces, eso para mí es sumisión, ¿no? Y yo nunca lo he aceptado. Me decían rebelde, me decían soberbia, pero mira, dos chicos de diferentes culturas dicen que es mejor una mujer con carácter. Y yo siento también que es así. Tienes que tener carácter porque, lamentablemente, si tú te pones sumisa, como dicen, te pisan el poncho y te dominan a tal punto que no te dan ya libertad de nada. Entonces, yo me parece que esa es la respuesta, una mujer con carácter. ¿Sí? Está bueno. Claro, porque una cosa es consultar, o sea, que te vayas a cine, que me parece medio ridículo. No sé, si quieres comprar una casa que también le influye a tu pareja. Esa es otra cosa, ¿no? Es una decisión. Obviamente, pues, hay que consultar, ¿no? Sí. Y, bueno, acá dice, saludos a todos desde México. En un rato los veré. Decidida, Jesús Merced. Eso significa que las cosas las has pensado. Entonces, esa es la pregunta número uno de Liz, que ya está resuelta. La pregunta número uno de Mar o de Cristina. No, si quieres empiezas tú. Ya, la primera es mía. Acá dice Satomi. Cuando dejé de ser sumisa, mi ex me dijo, así ya no me gusta. Y chao. ¿De dónde eres Satomi? ¿Ves? Cuando dejé de ser sumisa, mi ex me dijo, así ya no me gustas. Y chao. ¿Ves? Quieren pisotear a la mujer. Ya esas épocas ya pasaron. Ya fueron, uh, hace tiempo. Alejandro Casarín. Acá está Alejandro Casarín. Hola, hola, Alejandro Casarín. Mira esa belleza que está a mi lado. Miss Ecuador. Hola, de México es Satomi. Bueno, mi pregunta, número uno. ¿Podemos creer que una persona la podemos cambiar? ¿Quién contesta? Yo contesté primero. Ya. Sí, Mar. Ya, me toca amar. ¿Podemos creer que una persona pueda cambiar? Puede cambiar, pero tú no lo puedes cambiar, ¿no? Muy bien. Qué buena respuesta. Pues, podría. O sea, tiene que ser un espíritu por dentro, ¿no? Que uno quiere cambiar. O sea, pero si, imagínate que tú me obligaras, Crisa, que yo deje, imagínate que yo fuera alcohólico y que me empongas, que yo... Tienes que dejarlo. De chupar. No. No va a suceder. No, porque lo voy a hacer a escondidas, entonces es mejor... Sí, tener ese espíritu dentro, ¿no? De que quiere cambiar. De fuerza de voluntad. De fuerza de voluntad, sí. ¿Y tú qué dices, Ailí? Liz. Claro. Satomi, concuerdo con Mar, Alejandra. No cambiemos a nadie, dice Alejandra. ¿Tú qué dices? Claro, yo... Hay un dicho que dice, árbol torcido nunca endereza. Entonces, sí, yo creo que no se puede cambiar definitivamente. Ya depende de la persona si lo quiere aceptar así, ¿no? Que no es recomendable. Podría quizá moldearla. Podría quizá moldearla, ¿no? Hacerle entender, mira, ¿sabes qué? No me gusta. Hay veces que pierdes la paciencia. O a veces con Peter, por ejemplo, él camina demasiado rápido y quiere que yo camine a su velocidad. Le digo, tienes que ir a mi velocidad. Yo camino rápido. Pero ya Peter parece que lo seguiré el diablo. Entonces, ya lo estoy, entre comillas, cambiando y lo estoy cambiando un poquito más despacio. Entonces, no lo estoy cambiando. Simplemente le estoy haciendo entender y tiene que bajar el ritmo. Entonces, eso se llama como acoplamiento, adaptación en una pareja, ¿no? Claro, lo que podría cambiar es el sapo que se convierte en príncipe. Claro. Pero es un cuento. Y ese cuento no existe. No existen ni los sapos ni existen los príncipes. Esa es la verdad. O sí. Claro. Y encima, o sea, a veces, o sea, me pregunto. Porque hay personas, ¿no? Que se quedan en pareja y digo, pero si son cosas de él o de ella. O sea, no sé, si quieres cambiarlo, no sé, que fueras más carismático, que fueras, este, más, no sé, más deportivo. Digo, más deportista, ¿sabes? Como digo, tal vez estás con la persona equivocada, ¿no? Porque son cosas, no sé, como muy de él, ¿no? O de ella. Claro. El mira Sosa dice, uno no cambia a nadie. La persona es la que quiere o no cambiar algo de sí mismo. Silvia Mora dice que va a sacar su tacita de café. Sarelin, las personas solo cambian si quieren, pero es una decisión personal y la pareja tampoco debería aguantar hasta que algún día el otro cambie. Porque mucha gente dice, no, él es mujeriego, casándose conmigo yo lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a tener en la casa, lo voy a tener bien, él no se me va a escapar y él va a ser fiel a mí. Como dice gallina que come huevo aunque le quemen el pico. No, no se puede, no se puede. Claro, también, o sea, pero imagínate el proceso de conocer a alguien, ¿no? Y que imagínate que ustedes no son fumadoras y yo sí. O sea, y que, digo, en el proceso de conocerse como que tampoco puedes exigir que, no sé, alguien deje de fumar, ¿no? Pero sí le puedes decir, ¿sabes qué? Es algo, no sé, como yo no te quiero imponer nada, pero sí es algo que me molesta terriblemente porque no me gusta besarte con olor a, ¿cómo se llama? A cenicero, ¿sabes? Como que es horrible, ¿no? Entonces, pues, como decir eso y decir, bueno, pero si no quieres dejarlo, o sea, no sé, no, no, haz lo que tú quieras, pero pues no veo que podamos estar juntos, ¿no? Eso ya es otro... Es difícil, es difícil. Cris, ¿y si hay una familia por medio? Perdón, por interrumpir. ¿En qué sentido? O sea que, digamos, si la persona, este, bueno, ya es infiel y todo, pero tiene una familia, ¿verdad? ¿Hay perdón? ¿Podrías exceder el perdón? Mira, es difícil. Una vez yo hice un video, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron, de una chica ecuatoriana con un chico suizo que le fue a dejar... No era yo. No era yo, por si acaso. No, 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 no eras tú. No. Y bueno, todo estaba lindo, precioso, hermoso, y él iba, venía, iba, venía, hasta que un día él se fue a España a tomar unas clases de español, justamente para aprender y poder hablar con su futura esposa, que era la ecuatoriana, y se metió con la profesora. Pero fue un, como decimos nosotros, choque y fuga. Entonces, yo le dije, mira, fue una cosa casual. Y ella por chismosa, porque ella le abrió el teléfono y vio, bruto también el hombre, vio la foto de la profesora con él. Entonces ella le preguntó y le dijo, bueno, fue un desliz. Entonces yo le dije, perdónalo, porque sinceramente, de verdad, uno, por lo menos para ella, salí de Ecuador, ahí es a Suiza, no se pasa eso todos los días. Entonces, dale una oportunidad, no tengas hijos, porque ella estaba para casarse, había hecho todos los trámites, le habían pedido la mano, fue con las sortijas, ya estaba todo listo, dije, dale una oportunidad. Y todo el mundo, no, no, no. Pero hasta el día de hoy están juntos, fue un desliz. Una chica brasileña, ahora ha sido pues guapísima, y le cayó en la tentación, ¿no? Entonces como que estás a dieta, y viene alguien que ofrece un chocolate ferrero, y dice, ah, mañana sigo con la dieta, me lo como hoy día. Yo lo tomo así. Pero hay gente que dice, no, no se perdona jamás, ¿no? Porque fue un desliz. Pero si yo veo que tiene una relación conmigo y con ella, y la llama a ella, me llama a mí, y está con las dos y hasta tiene familia, chao. Pero si fue un desliz, sí lo perdó. De verdad que sí. No sé qué opinan ustedes. Bueno, sí. Yo creo que no lo hubiera, perdón, no, perdón. Pero era una chica joven. Yo te vas a quedar en el Ecuador, tienes toda una vida por delante en Suiza, haciendo práctica, ¿no? Miki, no sé si interesada, pero está aprendiendo el idioma, está estudiando, se casó, y ahí está. Y ya le digo, dale vuelta a la página, prueba tres años, a ver qué pasa. Si te la vuelve a hacer, ya nunca más, ¿no? Como dice la primera, él tiene la culpa. La segunda, tú tienes la culpa. Pero, ¿qué se pasa? Bueno, una cosa también es, como tú bien dices, fue un desliz, si fuera como ya amante. Claro, hasta con ella dos años contigo. Oye, aquella vez que me dijiste que íbamos a, no sé, a una reunión y que me dijiste que no pudiste, entonces ya empiezas a retroceder y pensar, tal vez estuvo con esa otra mujer o con ese otro caballero, ¿no? Entonces, eso ya, no sé, otro... Pero es difícil, ¿no? Es una situación muy difícil. Pero bueno. Alejandro me dice, no hay perdón. Y él ha escrito el libro, perdonar. Perdón y olvido, pero bueno. Juan, sí conozco parejas como padres, son amigos, se llevan como si fueran los mejores amigos. Yo creo que perdería la confianza en él. Yo he visto casos que hasta la mujer lo tiene amenazado al hombre por la vez que le sacó la vuelta, lo tiene amenazado y el hombre camina derechito. Son casos, ¿no? Y hay que tomarlo, como dice, en cabeza fría, uno puede decir muchas cosas. O, perdón, en cabeza caliente, tú dices, no, nunca más, lárgate. Pero después lo piensas, fue un desliz, nunca más la volvió a ver a la chica. Fue una cosa de un día. Fue una cosa así, pasajera, pero bueno. Duele, duele, pero si lo quieres y le puedes dar una oportunidad. Yo no podría porque la infidelidad es una decisión. Aranza, yo no confiaría más en él. Bueno. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca la segunda? Tú hiciste tu primera pregunta, ¿no, Mar? Todavía no has hecho la pregunta. Ah, no, Cris, creo que te toca. No, no, pero Mar, ¿hiciste la pregunta qué es lo que aprendiste de tus ex amores? No. Mar, hasta ahora no has hecho pregunta. Sí, he hecho esa pregunta, sí. No. ¿Tú qué dices, Liz? Esa de ahí creo que no. No. ¿Cuál fue tu primera pregunta, Marc? Esa, la de lo que es lo que aprendiste de tus ex amores. ¿Y qué respondiste tú, Liz? No la hemos contado todavía, Cris. Ah, ya. Ok. Nos desviamos un poquito. Ya, entonces, la pregunta de Mar es esa, ¿no? A ver, Martito. Ah, ¿qué es lo que aprendiste de tus ex amores? Eso es lo que yo puse como pregunta. A ver, contesta primero. Este, que empiece Liz, si me gustaría saber la opinión de Liz. A ver. ¿Qué aprendí? Bueno, yo creo que lo único que se queda es la experiencia, ¿verdad? O sea, hay, tuve experiencias en las cuales no quisiera volver, digamos, a repetir ni cosas que volvería a permitir, ¿verdad? Entonces, obviamente, a pesar de que todo haya sido malo, ¿verdad? O bueno. Este, suena un poco mal, pero yo me quedaría con lo malo, porque lo malo me ayudaría a no volver a cometerlo, ¿verdad? Entonces, lo único que aprendería es la experiencia, ¿verdad? Me quedaría con la experiencia. Para mí, por ejemplo, yo diría, aprendí esa, una frase fue de una persona española que me encantó, esa frase que dijo, yo sé, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Me pareció buenísimo. No sé lo que quiero. Es buena frase. Buenísima. No sé lo que quiero, no sé, puede ser gordo, flaco, alto, bajo, negro, blanco, no sé, no sé, pero sí sé lo que no quiero. Y lo que no quiero es un hombre infiel, lo que no quiero es un hombre borrachín, lo que no quiero es un hombre mentiroso, lo que no quiero es un hombre pegalón. O sea, todo lo que te ha pasado, eso ya no lo quieres porque ya lo pasaste, ¿no? Si un hombre te levantó la mano, entonces yo no quiero un hombre pegalón porque ya lo pasé. Ya sé lo que se siente que alguien te ponga la mano encima o que te ofenda o que te maltrate psicológicamente también. No hay necesidad de darte un golpe. Te puedo decir, como me decían a mí, negra, gorda, fea, cuadrada, entonces todo eso te va enfermando. Entonces yo dije, yo no quiero eso, no quiero un hombre que me ofenda, no quiero un hombre, pero no sé, lo que quiera, si es joven, viejo, flaco, gordo, eso no lo sé. Porque puede encontrar el hombre ideal, pero no es quizá el físico que yo me hubiera gustado. Y al final tú te das cuenta que el físico, sinceramente, se acaba. Lo que queda es la persona, de verdad. Y yo me acuerdo una vez hablando contigo, Cris, tú me dijiste, no te pongas triste, te vas a ver que de aquí en tres meses te vas a reír, te vas a acordar y te vas a reír. Y es verdad, es así. Yo no duele, yo no sé, se ríe de lo que pasa. Entonces, qué tonta, porque yo siempre digo, nadie, nadie, pero así, nadie merece tus lágrimas. Nadie, nadie, ni tu hermana, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu novio, nadie merece tus lágrimas. Hay gente que me dice, qué dura eres para llorar, pero no merece nadie mis lágrimas. Mis lágrimas quizá las mereció mi madre cuando se murió, pero así, por una persona, llorar, no, no. Al contrario, es una buena hora que, bien lejos, conejo. Bien lejos, conejo. Entonces, aprendiste a poner límites. Sarelin, aprendes a amarte primero a ti mismo, porque el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos. La pareja nos acompaña en el camino de la vida. Esa es Sarelin, está muy filósofa. Cris, nuestra psicóloga favorita. Holanda, si es, si hay amor propio, no hay ansiedad, ¿verdad? No hay que buscar atención ni amor en el otro. Qué bonito. Estamos inspirados hoy día. Entonces, la primera pregunta de Mar ya está resuelta. Y tú, ¿qué aprendiste, Marquito, de tus ex amores? Pues, sí, o sea, yo te iba a decir, o sea, lo mismo, que a veces uno no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Y, bueno, yo definitivamente no podía estar con alguien muy celosa. Y me refiero a celos, este, como ya muy tóxicas, ¿no? O sea, porque, bueno, si yo... Y es de consciencia. Claro, porque, bueno, si yo estuviera coqueteando con una mujer en una plena fiesta, ¿no? Y mi novia o mi esposa esté ahí, pues, obviamente va a sentir unos celos espantosos, ¿no? Falta de respeto. Una falta de respeto total. Pero otra cosa es cuando ya son cosas imaginarias, como que ya eso ya es otro asunto. O sea, es porque el voto de la confianza siempre tiene que ser para tu pareja. Entonces, a mí no me gusta cuando duden de mí y no tengan este por qué. Aunque, obviamente, también puede pasar, no sé, por otras cosas. O sea, no sé, como alguien se enoje por, no sé, algo malo había pasado. Entonces, también suelta eso, ¿no? Entonces, tampoco hay que tomárselo siempre tan en serio. Pero si es algo muy repetitivo, pues, ya me parece ya como, no sé, falta de respeto también, total. Así está con tu amigo. A ver, ¿dónde estás? Toma una foto. Ubicación. ¿Qué haces? No, yo lo niego. No le das ubicación. No, o sea, ¿a qué voy a estar probando? O sea, como si tuviese que presentarme ante un juzgado. Si me dan la razón o no. O sea, como me parece humillante. Sí, esa es la palabra. Yo he visto videos de youtubers que dicen, la pareja tiene que conocerse. Tú tienes que tener su clave. Él te tiene que dar su ubicación cuando tú se la pides. Y si él te la pide a ti, tú también le das ubicación. Esa es una pareja. Esa es la pareja que tiene que saber todo del otro. Y así nos enseñan en Latinoamérica. Por eso que los hombres y las mujeres también son infieles. Porque cuando tienes tanto control, ya te dicen, bueno, entonces lo voy a hacer. Le pongo ubicación. No, 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 no. Me parecen esquemas absurdos. Pero no soy celosa, te dice. Elvira te dice que no es celosa, Marquito. Elvira, tu amor platónico. O tú eres el amor platónico de Elvira. No soy celosa, Marquito, te pone. Garanza, yo quiero mucho a mi marido, pero me quiero mucho más. De verdad. Tenemos que ser egoístas. Juan, hay personas que se ponen en el lugar de vigilar al otro. Y ver siempre qué es lo que hace. Porque hay una desconfianza. No, nada que ver. Para mí es una ofensa, sinceramente. Es una ofensa. La Pineda, aprendamos a amarrarnos y tener más autoestima por nosotros mismos. Amor propio. Eso, ¿sabes qué? Aleja. O sea, a mí, Peter, me cela, a mí me aleja totalmente. Me decepcionaría. Como decimos nosotros, se me caería. Toda la imagen que tengo de él, se me caería totalmente. Claro, y también se pierde esa unión de pareja, ¿no? Entonces. Sí, sí. Esa admiración ya se te cae, ¿no? La segunda pregunta, ¿de quién es? Creo que es mía. Ah, ya. Perdón, a veces Jesús, Mercedes. Lo que yo pienso es que las parejas piensan que el hombre, la mujer, una vez unido, ya son su propiedad. Y es ahí donde vienen los problemas. Ya, entonces la segunda de ahí. ¡Feliz! Segunda. Ese mensaje. ¿Cómo crear una imagen interesante o ser una caja de Pandora al momento de conocer a una persona? A ver, ¿cómo crear una imagen interesante o ser una caja de Pandora al momento de conocer a la persona? Claro. ¿Qué respondes tú, Marc? ¿Qué te diría? A ver, yo voy a contestar lo que tú piensas. ¿Te parece? Sí, listo. Sí, me parece bien, sí. No, lo que pasa es que también es difícil el idioma, ¿no? Claro. Pensar en otro idioma es difícil. A mí lo único que me controla es mi móvil. Ha caminado seis mil pasos, dice Isabel. Hermosamente bonita. Hay mujeres que una vez casadas solo usan ser auténtica para crear una imagen o ser auténtica, sería la pregunta. Repítanle la pregunta, dice Alejandro. ¿La explico mejor? A ver. A ver, ¿cómo crear una imagen interesante o ser una caja de Pandora al momento de conocer a una persona? O sea, como que me refiero a que cuando uno recién está conociendo a una persona, como que trata de mostrar lo positivo, todo lo bueno, ¿verdad? Ya. O sea, entonces, además de eso, ¿qué más se puede, digamos, mostrar, ¿verdad? O qué se puede ocultar, ¿verdad? Para no decir, digamos, presentarnos y ya decir todo de nosotros a la primera, ¿verdad? Claro. Hacernos un poquito más interesantes. La pintura siempre es todo la primera impresión, que es interesante. Sí. Pero yo creo que la primera impresión a todos nos gusta, a todos. Como siempre digo, ¿no? Un plato bien servido, esa es la primera impresión. Pero si comes todos los días ese plato, así siempre bien servido, bien lindo, llega un momento que te aburre. Entonces, yo pienso que uno tiene que ser una cajita de Pandora. Tú no puedes estar contando, la pareja que yo tenía me insultaba, la pareja que yo tenía me pegaba, la pareja que yo tenía me hacía el amor así. O sea, son cosas que de verdad, yo pienso que tenemos que ser una cajita de Pandora. Hay cosas que no se deben de contar. Es como que ya, ¿sabes? Las borras de tu vida como que no hubieran existido. Y hablar solamente de cosas positivas. Porque a quien le gusta escuchar problemas. A veces, muchísimas de nosotros en Latinoamérica, sobre todo, hablamos de terceras personas. Ay, te cuento que mi tío le pasó tal cosa. Entonces uno dice, ¿qué me estás hablando? Esas cosas, guardártelas porque estás saturando la relación. Entonces, cajita de Pandora para mí es eso. No contar todo lo que nos sucede. Hay gente que habla hasta lo que le pasa por la mente. Todo lo que piensa, lo habla, lo habla, lo habla. Y no deja que la persona también vea su vida. No sé. Bueno, sí. Bueno, y como yo entiendo la caja de Pandora, es que no... Bueno, también hay que mostrarse vulnerable con la pareja y contar tus déficits. Y para que no... Sí, o sea, sí, hay que contar algunas cosas también más íntimas, pero hasta cierto grado. Sí. Y bueno, también, o sea, si ya empiezas a contar toda tu vida, si las recientes están conociendo, como que ya no es muy interesante. Pero mira, cada uno piensa diferente. Alejandro dice, mejor no ocultar nada. Ser moderado, nada más. Después, Caroline. Acá está. Fácil, no contar toda tu vida en cinco minutos. Dejar en suspenso para algunos temas. A veces se dirán más ganas de descubrirte. Sí, el ser humano es como una cebolla, ¿no? Tienes que ir descubriéndolo hasta ver la parte de adentro. Porque si ya cuentas todo en cinco minutos, ya no hay nada que descubrir. Mira, yo tantos años que estoy en un competing y todavía sigo descubriendo cosas. Me dice, guau, no sabía eso. Porque no vas a contarle todo lo que sabes, todo lo que has hecho. Ya no hay nada por contar, ya no hay nada por impresionar. Entonces, siempre hay algo. Claro. Satomi, es bueno que haya algo de misterio, ¿no ves? Paraíza, conocimiento que se descubra de opaco a lo fascinante que somos. ¿Sí? Saludos al bebecito. Guau, Luz Meléndez. Ahora, ¿cuál falta? Yo creo que me falta la mía, ¿no? ¿O no? Sí. Porque la mía, la primera era podemos cambiar a una persona. A ver, esta. El título del tema. ¿Cuántas parejas o sapos hay que besar? Ah, es difícil esa pregunta, ¿no? A ver, Ailis. Ailis. Aililis. Aililis. Este, ay, qué difícil, ¿verdad? Porque uno cuando, digamos, está conociendo a una persona, uno no sabe qué hay detrás de ella, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que por eso nos sirven las experiencias. Alejandro dice, besemos a todos. A ver, chicos, den números. Ustedes también opinen. Den números. Yo tengo los números, ¿ah? Yo he visto, he estudiado en, he visto en libros de psicología, en libros de amor, en situaciones, cuánto puede ser el número. Hay diferentes. También todo depende de la edad. Sí. Tres. ¿Qué dice? A ver, vean, vean. Den números. Dos, Patricia, Alejandro, te respondo, hay que besar a los equivocados hasta encontrar al equivocado. Aranza. He tenido varias parejas, pero no he considerado a ninguno sabe. Qué bueno. Sí. Me alegro. Tres. Depende de estar buscando una relación a largo, es lo menos posible. Depende de la edad y la personalidad. Para mí unos doce, dice, hoy salimos gente. Doce. Satomi dice tres a cuatro. Eri dice tres sapitos. Hasta los sapos están escasos, dice. Rocío, no hay sapos. Y, ¿sabes? No hay que menospreciar al sapo. Puede llegar a ser el mejor que el príncipe, tipo rey de Inglaterra, por ejemplo. A ver, un número cualquiera. Yo digo tres. Tres. Yo también. Tres. Tres o trece. Como dijo Liz, tres o trece. Cinco, cinco, cinco. Ya, cinco. Holanda dice tres. Mira, yo he leído esto. Yo respondo. Ya, pues, falta Mara. ¿Cuántas parejas o sapos hay que besar? Dice que los hombres, entre treinta y cuarenta y cuatro. O sea, Marquito recién está en la lista. De seis a ocho parejas. La mujer, cuatro. Eso es en Latinoamérica. Si vemos en Europa, una europea, besa diez sapitos. Una europea. ¿Ah? Y un hombre europeo, treinta. Estadísticas, ¿ah? Lo he leído. Yo le pregunté al bebé, y el bebé me dijo veinte. Increíble, ¿no? Cuando me dijo veinte, me quedé. Pensé que me iba a decir cuatro. O sea, que el bebé había besado veinte sapos. Claro. Si me había estado años solo. Cada fin de semana, un nuevo sapito. Nuevo. Bueno, esos son los números. Estamos a preguntar. Tres besitos a los sapitos, dice Alejandro. ¿What? Que el bebé independa. ¿No ves, Pau Pima? ¿Dónde le da? Dice Isabel. Veintinueve zapasos. Patricia Quevedo. Las estadísticas de crisis es cierto. Esos son los números. Gracias, Patricia Quevedo. Wow. Patricia Quevedo creo que es de... Se escondió, se escondió. Wow. Veinte o treinta. ¿No será mucho? Está sacando cuentas, dice. Ah. Pero bueno, son números... Quedé lejos con mis números, dice Isabel Imogen. Estas son estadísticas de una revista de amor, por este caso. Bueno, yo me quedo con tres, la verdad. Sí. Porque creo que... ¿Cuál es el que has estado? Un montón. Este... No, pero... Este... Claro, o sea, uno conoce... Yo he conocido a varias mujeres, ¿no? Como, bueno... Este... Pero yo no creo que sea tan bien, o sea, estar con muchas personas porque como siempre, como quieres, para decirlo groseramente, quieres el foto de una y el, no sé, el entusiasmo del otro, de la otra. O sea, no sé, como quieres mezclar a las personas, ¿no? Entonces... Y la pareja ideal, o sea, no existe porque todos tenemos déficits. Yo las tengo un montón también, o sea, todos tenemos. Entonces, no creo que... Porque las vas a comparar tanto. Entonces, creo que es mejor no tantas. Sí. Por ejemplo, no me gusta hablar de mí, pero siempre lo hago. Mi primer enamorado fue mi esposo y duramos 15 años. Yo creo que fue por eso. Y nunca había besado otro zapito. Entonces, por eso creo que duramos. Porque yo estaba así, tuve mis hijos, mi casa. Entonces, lo último que yo podía pensar es, ¿a qué? ¿A qué meterme con otro hombre si yo tenía dos hijos? O sea, ya no. Entonces ya, así, ¿no? No vi para ningún lado. Pero yo le pregunto a Peter, como hombre que ya experimentado, europeo, él me dice que lo ideal es eso. Una mujer sin mucha experiencia, joven. Porque si agarras a una de 30, de 40, ya... O sea, hasta un poco... La palabra sería que... O sea, no sé cuál es la palabra adecuada, pero como que ya está saturada. Como que se pone más selectiva. Ya ve todo lo de feto porque ya besó tanto sapo. Ah, no, este es tacaño. Este es comelón. Este es mentiroso. O sea, ya... Y en su CPU ya tiene todo eso. Entonces ya está como saturada. Entonces, Peter me dice, con su experiencia de hombre mayor, europeo, y que ha tenido muchos sapitos, que lo mejor es cuanto menos tenga, la relación va a durar más. ¿Qué les parece? Sí, estoy de acuerdo con la línea de Peter. ¿No? Sí, me pareció interesante. Porque yo tenía la duda, decía, ¿tener bastante para comparar o tener pocos para no estar como amargado? Que todos son iguales. O sea, mejor pocos, ¿no? Me parece. Me parece. Así que ustedes dieron la buena respuesta. Tres, cuatro. Patricia Quevedo. Y en cada década nuestra posición cambia. Se corre, Patricia Quevedo. Pero, bueno, hoy salimos. Dice, la canción dice, hay que llegar primero si no hay que saber llegar. También. Patricia Quevedo. Exactamente, Cris, la edad y la experiencia acorde. La vida es diferente. ¿Qué más? ¿Quién falta? ¿Cuántas preguntas has hecho, Liz? Dos. Dos. Ay, entonces te toca a la tercera. No, a Mar le toca a la segunda. ¿No? Sí. Estamos hablando mucho nosotros, no lo dejamos hablar a Mar. La segunda de Mar. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo crees que uno puede tener más probabilidad de conocer a la pareja o a la persona indicada? O sea, repito, ¿cómo crees que uno puede tener más probabilidad de encontrar al indicado? O la indicada. Y contesto. Tú, Cris. Yo, como siempre digo, ahora con mis años y mi experiencia. Cuando estaba más joven no sabían absolutamente nada. Pero ahora, con la experiencia que tengo, siempre lo digo, ver cómo trata al mozo, ver cómo trata a la mamá, ver cómo habla de otras personas. Ver cómo se comporta, analizarlo, ver sus manías. Porque, por ejemplo, hay gente, yo no lo sabía, pero los años me han enseñado, que si tú ves, por ejemplo, una persona que tiene la casa reluciente, los espejos brillantes, los pisos así, todo limpio, te vas a dar cuenta que es una persona que tiene un problema. Porque yo he visto acá, he conocido, personas con unas casas lindas, personas brillantes, y he ido al baño y he visto antidepresivos. Entonces, son personas obsesivas. Entonces, a analizar los detalles. ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo mira? Porque hay gente que tiene unas manías que uno no se da cuenta. Por ejemplo, me ha pasado, yo me levanto a veces a las 6, 7 de la mañana, y me hacen comentarios, que es la 1 de la mañana o 2 de la mañana de Lima, entonces están despiertos hasta las 2 de la mañana. Entonces, son personas que tienen insomnio. Imagínate, tú que vivas con alguien que tenga insomnio. Te va a hacer la vida a colores, ¿sí o no? Es difícil. Entonces, tienes que ver si tiene insomnio, si tiene alguna manía, si tiene alguna ansiedad. Entonces, todo eso, para no cometer errores, tienes que irlo bien, ver si lo puedes soportar o no. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo crees que una persona puede tener más oportunidad de encontrar al indicado? Preguntando y observando. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Y tú qué opinas, Liz? Claro, definitivamente lo que dijo Cris, a través de cómo se expresa con otras personas, ¿verdad? Sí me ha pasado. Uno prácticamente se confía de cómo es la persona con uno mismo, ¿verdad? Pero ve cómo trata a otras personas y trata súper diferente. Entonces, sí, a través de la observación bastante. Claro, por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿tiene un carácter cuando maneja? ¡Guau! Ese es su verdadero carácter, ¿sí o no? Cuando le grita a una mujer, ¡vayas a la cocina! Ahí te das cuenta que es racista. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te das cuenta? O si es racista, China de miércoles tenía que ser negra, te das cuenta que es racista. Entonces, a mí me encanta ver cuando una persona maneja, observarla. Ahí ves a la persona. Cómo pierde los papeles o cómo le quiere ganar la luz roja al otro que le pasó o el que lo rozó. O sea, ahí te das cuenta. Claro. Y también, Cris, una vez tú dijiste, hagan preguntas tontas, ¿verdad? Para ver cómo responde, qué responde. ¿Cómo cuáles? Preguntas tontas como cuáles. Yo creo que para tener más éxito, para encontrar una pareja, es tener contacto que tengan el mismo nivel de educación que el tuyo, porque donde practiquen algún hobby que tengas. Claro, lo mejor es estar con alguien que, ¡guau! Se fue, se fue. Me pasó con un antiguo enamorado, después de años intentó regresar conmigo, me dijo que tomaba antidepresivos y me di media vuelta. De verdad, hay que tener en cuenta mucho los intereses del otro. Hay que preguntar mucho sobre lo que no es negociable para uno, sí. ¿Tú qué dirías, Marc? Lo que yo pienso es que, bueno, primero que nada hay que buscar, o no buscar, pero estar, o sea, ir a los lugares donde tú podrías encontrar, a personas que piensen igual que tú, o sea, como que son, este, o sea, más, este, no sé, como más compatibles, ¿no?, contigo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero no me gusta mucho, este, los deportes extremos, entonces sería un poco raro, este, que yo vaya donde hayan, este, deportes extremos, si no me gusta, si no me gusta eso, entonces, no, es menos probable que voy a encontrar a personas que piensa, o sea, no sé, como que podrían ser compatibles conmigo, ¿no? O sea, uso un ejemplo tonto. Compatible, a una persona compatible, sí, por acá yo apunté algo de eso. Meterse, encontrarse en los lugares donde, no sé, donde los intereses que tú tienes, aunque también digo que a veces no es tan importante que les gusta, este, los dos, a los dos, los mismos hobbies, que tengan los mismos hobbies, ¿no? Porque creo que es más la visión de la vida, o sea, el futuro que tú tienes en mente, que sea pareja, ¿no? Y porque yo me puedo llevar de maravilla con alguien que, no sé, que luego, este, me dice que no desea tener hijos o que, no sé, le gusta mucho, este, dedicar toda su vida a su carrera, vivir en una ciudad mientras yo quisiera, por ejemplo, este, vivir en el campo y tener una familia de cinco hijos, o sea, entonces, es, 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 hay que, hay que buscar, este, la semejanza en esos aspectos, ¿no? Tan, tan, tan importantes, tan, eh, eh, esenciales, ¿no? Sí, porque yo una vez pregunté, ¿pues los opuestos se atraen? Y la mayoría me dijo sí. Y yo creo que no, por los opuestos no se atraen. No, yo no creo tampoco. No se atraen, porque si a mí me gusta el deporte y el otro le gusta ver la televisión, podría ser, ¿no? Yo me voy a correr tranquila sola. Pero si después le gusta, yo me gusta comer verduras y frutas, y a él le gusta comer pura grasa y harina, que podría haber otro problema, ¿no? Y ahí se va juntando, se va juntando. A mí me gusta quedarme el viernes en la noche mirando la tele, que no tengo, y él quiere salir a la discoteca hasta las cuatro de la mañana, como dicen en Lima, hasta que los perros nos orinen, y a mí no me gusta. Entonces, todo eso hay que observarlo antes de lanzarse a una relación, porque a veces la pasión, la atracción física, el momento, ¡guau! Pero después te das cuenta, oye, no, este malcriado cuando maneja, o le contesta al mozo horrible, o es un tacaño, no deja ni siquiera un céntimo de perfil en la mesa. Y es interesante, ¿no?, como hay personas que son capaces de tratar a alguien desconocido, que no es de importancia para ellos, que las tratan así de, ¿no?, como si fuera basura, ¿no? Entonces, como dice mucho de una persona, ¿no?, porque si ya trata a una persona, o sea, no importa, a un desconocido, desconocida, o sea, ¿cómo te puede llegar a tratar a ti? Claro, y como dice este, hoy salimos gente, también cómo trata a los animales, ahí puedes saber, de verdad, yo justo ahora estaba viendo un poquito de un tipo sádico, y mataba gatos para que se los coman las serpientes, entonces ahí te das cuenta, ya es un aviso, que es un loco, ya te está avisando, entonces, me dicen, no, pero es un animal que se está comiendo otro animal, lo normal, tú también te comes un pollo, te comes un pescado, pero, no, a ella te está avisando, ¿no?, te está dando señales. Claro, pero el placer, ¿no?, que esa persona tiene al matar a los gatos. No, qué horrible, sí. Espantoso. Pau, sí, no creas, Marc, porque si a ti te gusta el fútbol, y a tu pareja lo detesta, no creo que sea buena idea, porque te va a hacer la guerra todo el tiempo. Más o menos, ¿no?, la respuesta. Bueno, Sarelin. O sea, pero no es que, o sea, no me refiero a que no, pero no tienes que tener exactamente los mismos intereses, también me aburriría muchísimo, o sea, la verdad, sí, sí, yo también me pareja que exactamente le gustan las mismas cosas que a mí, este, porque ya no queda nada para sorprenderse, o sea, entonces. Y Sarelin dice, polos similares se atraen, quizás los polos opuestos se atraen, pero es solo momentáneo, después las diferencias hacen un abismo. ¿Qué más? Te falta una, Liz, la última, ¿no? Ya con eso ya estamos casi terminando, la última de Liz, tu última pregunta. Ya. ¿Es mejor tener el control de la relación o dejarse llevar por la pareja? ¿Qué es mejor? ¿Quién contesta? Creo que más le toca, ¿no? Sí, me toca, este, bueno, a mí, yo, a mí me gusta tomar la iniciativa y, entonces, no me gustaría mucho que dejarme llevar por, por mi pareja, no, no, no me gusta, o sea, me gusta tomar la iniciativa y, o sea, pero control, o sea, tampoco es como que, ah, yo impongo y, no, pero sí tomar la iniciativa, entonces, sí pensar, bueno, este, podemos hacer esto o esto, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta comer, este, quieres ir a comer comida china o comida italiana? Como dar dos opciones y tú puedes elegir, pero como que ya doy la iniciativa porque, no sé, estoy convencido que también las mujeres les gusta eso, ¿no? Pero en vez de que, no sé, que un hombre diga, no, lo que tú quieras, mi amor, o sea, como que ya, no. No, no, no. Molesta, ¿no? Molesta, me imagino. Sí, ya muy sumisa, molesta, de verdad, sí, es mejor tener el control de la relación o dejarse llevar por la pareja. Yo creo que acá dice justo lo que dice Rocío, punto medio. Holanda, bonita, 50, 50. Yo también pienso lo mismo porque, por ejemplo, hoy día me fui con Peter, me dice, ¿qué te parece no tomamos desayuno y almorzamos? Ah, bueno. Mejor, ¿no? Para la dieta. Ya, entonces, mediodía, porque si almorzamos a las 11, ahorita me quiero comer hasta la botella. Entonces le digo, ya vamos al mediodía, mientras que fuimos y todo. ¿Qué quieres? Ahí ya empieza la cosa. Ahí le digo, escoge tú. De verdad. Porque a mí me gusta todo. No sé, me da igual. Si es carne, me gusta de cualquier forma. En el blood house donde fuimos, Marquito Pimé. ¿Qué puedes pedir? Si todo es rico, pide lo que tú quieras. Le digo, sorpréndeme. Pues ya. Ahí ya hago la posición de su misa y Peter da su posición entre comillas de dominio, ¿no? Y ya. Pidió dos ensaladas, un pedazo de carne, él pidió una papa cocida y yo pido una papa frita. Listo. No hay problema. O sea, no hay por qué molestarse. Claro, porque también no son cosas importantes, o sea, no son cosas esenciales. A mí, les digo, no importa. Claro, son, tú que dices, Liz. Claro, yo creo que es también punto medio, ¿verdad? Tener el control de la relación y así mismo dejar que la otra persona también ponga de su parte, ¿verdad? que los dos expresen de manera equitativa. Claro, de acuerdo con Mar, dice, como siempre, Mar, un rey, dice Laura, MTS. Hoy salimos gente, dice, creo que depende una vez cada uno. También, porque me acuerdo en mi época era un terrible drama para el tema de la Navidad, ¿no? Yo quería pasarla con mi mamá y el papá de mis hijos quería pasarla con su mamá. ¿Cómo haces? Entonces quedamos y ya eso, ya viene hasta de familia, mi hija ahora lo hace. Un año con su mamá y otro año con mi mamá en esa época, ¿no? y así, para no pelearnos. Y después también dijimos, vamos a hacer una cosa, cenamos en la casa de mi mamá y pasamos el resto ya donde tu mamá, ¿no? Más o menos. Y después del otro año cenamos donde tu mamá y pasamos el resto de la Navidad y mi mamá. Porque son a veces conflictos, dice, ah, no, yo no dejo a mi mamá, yo me voy y pasa la Navidad separada de tu pareja, que es horrible, ¿no? Ponerse de acuerdo, pienso. A ver, a ver, a ver, a ver, la última, creo que la última es mía, ¿sí? Sí. A ver, wow, esta me gusta. Tres cosas que sí deseas de una pareja y tres cosas que no deseas de una pareja. A ver, que conteste Liz, creo. Puedo pensar. Vale, entonces que conteste Mark. Cosas que sí deseas, que tiene que ser sí o sí, porque si no, no aceptas una mujer que tenga esas tres condiciones, y tres que tú digas, no, y lejo conejo, eso no te lo voy a aguantar jamás, que te alejarían de una persona. Que sea risueña, entusiasta, eso me gusta muchísimo. Claro, que traiga esa, no sé, ese placer, esa felicidad, ¿no? en tu vida, en tu vida, que también sea, ponga atención, o sea, hacia ti, como que cuando, no sé, estoy enfermo, o algo, podría necesitar, que no se lo tenga que pedir, pero que ella ya piensa en eso, o sea, eso me gusta también. y que sea inteligente, eso también me parece importante, sí. Eso es lo positivo, y lo negativo que dices es eso, no se lo soporto, pero a la primera le digo chao. Celos, hacer mucho drama en plena calle, eso tampoco me gusta. Y tercera, creo que, cuando, la tercera, que es lo que no me gusta. ¿Te ayudo? Sí, lo podías, sí. Una infidelidad, ¿la perdonarías? No. Si te es infiel, chao. Sí, eso es buena, sí. A ver, ¿pensó la señorita, o sigo yo hablando? Sí, sí. No, 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 sí, ya tengo mi respuesta. Este, lo que sí quisiera, una persona que tenga humor, que sea amoroso, y que sea inteligente. Lo que no desearía, es que, una persona, digamos, que diga, malas palabras, por ejemplo. Que evite totalmente, sí, que sea grosero, este, que tenga algún vicio, ¿verdad? Y, una persona que no sea caballero. Que no sea caballero, que este, hoy salimos gente, está anotando, dice, deja que anote, Cris. Digan ustedes también, pues, que no sea feminista, Brandon Santos. Mar, muy importante, que no sea feminista. Rocío dice, voy anotando. Aranza, humor, buen carácter, trabajador. Gracias, de verdad, qué lindos, ¿no? Que colaboren todos, y den ideas, porque también es saber cómo piensan todas las personas. En mi caso, las tres, para mí, principales, la primera es la honradez. Yo no permitiría que un tipo sea estafador, que engañe a la gente, que no pague impuestos, que sea el vivo, o sea, honrado, una persona honrada. Eso para mí, que no robe, ay, mira, me encontré, esto es mío. No, una persona honrada, para mí eso es el primer lugar, la honradez, que sea honesto, ¿no? La segunda, igual, que sea alegre, porque la alegría, te quita el estrés, la alegría, piensas todo en positivo, con la alegría, las cosas se solucionan más rápido, y con la alegría, vives más, porque ríes, y botas el estrés, y todas las hormonas negativas del cuerpo. Entonces la alegría es básico, si es un hombre aburrido, amargado, renegón, no, no, que puedes tener su carácter, porque todos tenemos un carácter, pero que la mayoría del tiempo lo vea así, alegre, reírse, y disfrutar la vida. No payaso tampoco, ¿no? Porque los payasos tampoco no me gustan. Y la otra, la apunté, protector, me gusta un hombre protector. Como dice Mar, que me cuide cuando estoy enferma, que vea qué es lo que necesito, que me diga, no sé, te veo rara, qué te pasa, ¿no? Que se preocupe por mí, porque es lindo que una persona, es tu pareja, que te proteja, como mi bebé me trae agua, me compra mi yogur, me trae mis pastillas, entonces es protector. Siento que me protege, y eso me encanta. Y lo que no soportaría, lo he perdonado, pero no lo soportaría, sería la infidelidad, los vicios, no lo soportaría, y si es tacaño. Si es tacaño, bien lejos, conejo, porque uno quiere comer rico, uno quiere vestirse bonito, si tiene plata, ¿por qué va a ser tacaño? Si no tiene plata, no se puede hacer nada, hay que ajustar los pantalones, no hay problema, pero si tiene, y es tacaño, bien lejos, conejo, ¿de quién es esa frase? Una de las frases mías, la frase de Marquitos Bebé, a ver, ¿qué dice Sarelin? Empático, inteligente, con sentido del humor, lo que no, malcriado, prepotente y sin modales, siempre le dije a mi hijo que lo fundamental es que sea una buena persona, inteligente, trabajadora, lo demás, se puede ver. Brandon Santos, acá en Latinoamérica, venga lo honrado como alguien tonto, lastimosamente, sí, así es Brandon, una latinada, ¿de dónde habrá sacado esa palabra nuestra querida Elvira? El que es tacaño hasta el amor lo va a hacer, sí, puede ser, ¿no? De verdad, y más falta, ya están mis tres preguntas, Liz, falta Liz y Mar, la última, mira, justo el tiempo, nos quedan dos minutos, increíble, ¿qué tal cálculo, no? Marc, tu última pregunta. Mi última pregunta fue, ¿te importa la opinión de tus amigos o de tu familia acerca de tu pareja? ¿Y por qué o por qué no? Yo comienzo, Liz. Sí, empiezo. ¿Tú, Liz? Sinceramente, a mí sí me importa, sobre todo, digamos, la de la familia, ¿verdad? Y yo, en mi caso, como soy más joven, ¿verdad? A mí siempre me gusta pedir este consejo, porque no me lo sé todas, ¿verdad? Todavía. Claro. Entonces, entonces, digamos, este, que si estoy yendo mal o me está pasando algo con un chico o así, siempre trato de hacer una consulta, Liz, o de consultarle con mi mamá, pues, ¿no? Entonces, siempre busco, digamos, escuchar, escuchar a otras personas, sí, y sí, siempre me importa la dependencia de mi familia, porque al final, ellos siempre van a querer lo bueno para sus hijos, ¿verdad? No se importa. ¿Y en este caso, ¿te confías más en tu papá o en tu mamá? En los dos, en los dos. En los dos. ¿Le puedes confiar a tu papá cosas, sí? Es raro, ¿no? Más íntimas no, pero con mi mamá, sí, sí, sí. ¿Y tienes algún amigo que le puedes contar tus cosas? No, ¿sabes, Chris? Yo me he dado cuenta que, bueno, amigos yo tengo bastantes, pero amigos con los cuales yo le puedo compartir, digamos, problemas o cosas íntimas, no, 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 no lo hago. No lo hago. O sea, ¿sí te interesa lo que piense tu familia de una pareja que tengas? Solo la familia, los amigos no. ¿Te importa la opinión de tu familia y de tus amigos? O sea, los amigos no. ¿Acerca de tu pareja y qué es sí y por qué no? los amigos no. Ahí va. Lo escucho, pero tomo mis propias decisiones, Sánchez. Caroline, de la familia sí, de las amigas no, envidiosas víboras. Es la verdad, de verdad, es sinceramente, ¿sí? Sí, de verdad, lo peor que puede ser. ¿sí? ¿Sabes, Cris? Yo tenía una amiga que la estaba super mal con el tío. Ailí, ¿a ti cómo te va en ese tiempo, verdad? Me dice, ¿a ti cómo te va con tu novio? No, no te, no tienes problemas, quisiera escuchar a alguien que tenga problemas para no sentirme mal. Entonces, ¿cómo qué? Qué barbaridad. Bueno, a mí no me importó, mi marido es 15 años mayor que yo, se hicieron comentarios, pero pasé de ellos. Claro, porque ¿quién es la que se va a casar? A veces la familia se equivoca, lo sé por experiencia, tiene razón, Carolina. Ya, entonces, ¿qué dices tú, Marquito? ¿Te interesa lo que piense tu mamá, tu papá? Porque ustedes son jovencitos, tienen madre, tienen padre, yo ya no tengo nada de eso, solamente tengo hijos, pero ¿te interesa? Por ejemplo, tú le presentas a una chica y quieres saber lo que piensa tu mamá o tu papá de esa chica o tú decides ya que no se meta. Hace cierto grado, sí. No, o sea, yo puedo hacer mis propios, propias decisiones, ¿no? Pero, como tu familia te conoce bien y tus amigos también te conocen bien, te pueden dar buenos consejos y creo que es bueno tomarlo en cuenta, pero al final eres tú la persona que decide. yo tuve, sí, un caso de que yo tuve una novia ya años atrás que no no les gustó para nada a mis padres. ¿A ninguno de los dos? No, no. ¿Y tú no te dabas cuenta? Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando los padres se meten mucho en la relación con sus hijos más se aferran a esa pareja, entonces mejor ellos así fueron, o sea, no dijeron mucho al principio. Ya cuando veían que yo estaba, bueno, ya fácil, ya harto de esa chica, pues ya empezaban como a, y sobre todo mi padre, ya empezaba a decirme, la verdad, sí te entiendo, ya había notado esas cosas y me parece buena idea que vayas a cortar, pero es que es mejor no meterse tanto, o sea, mi abuelo así hacía, se metía con todas las parejas, o sea, de mis tías y al final todas se casaron con esos tipos también. Ah, ya, para darle la contra. Sí, 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 entonces sí hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, también hay que, bueno, al final hay que tomar tu propia decisión. O sea, Tommy dice, yo estoy igual que tú, Cristo, no tengo a quién preguntarle, claro, yo no, y el día que yo me casé, de acuerdo, a la fuerza, el animador, le dijo a mi hija, por favor, que venga su hija y dé unas palabras, y mi hija es la persona más resuelta, cerrada del mundo, y Peter, me dijo a mí que me den el micrófono, yo no quiero ni hablar, porque hay gente que es tímida, pues, y lo ven como tonto, ¿no? Sí, yo te prometo fidelidad, tan linda, o sea, el primer día de matrimonio todo es perfecto, pero me gustó cuando mi hija, no sé si vieron el video, agarra la copa y lo mira Peter, o sea, se olvidó de toda la gente y me dijo, lo único que te pido es que la respetes y que la hagas feliz, y yo me quedé, así, dos palabras, que la respetes y la hagas feliz, entonces, sí, a mí me importa mucho en ese momento y en todos los momentos la imagen que yo pueda darle a mis hijos sobre la pareja que yo tengo, ¿no? Porque es importante la familia, sobre todo el amor de un hijo o de una madre, pero las amigas, no me interesan para nada, pero sí de las personas más cercanas, ¿sí? ¿falta alguna pregunta o ya se acabó todo? Se acabó. Claro, colorín colorado, este cuento se ha acabado, muchas gracias, de verdad, una obra, estás muy linda, de verdad, primera vez que te veo, primera vez que la veo a Liz, siempre ha sido por teléfono, pero primera vez que la veo, pero la he visto en fotos, muy, muy bonita por dentro y por fuera, ¿sí? Gracias, gracias, también vi comentarios súper bonitos. Sí, ahora con paciencia yo lo que hago, termino y me pongo a leerlos ya más detenidamente y les agradezco de verdad a todos los que han opinado, hemos hecho una hora, hemos aprendido mucho, gracias, de verdad, y bueno, mañana, mañana tengo un tema que a veces hay gente que le molesta un poco, pero lamentablemente seguimos con el chip, no cambiamos una anécdota, una historia verdadera de un plantón terrible, a ver si aprendemos ya a cambiar, porque ya hasta cuando somos personas sin palabras, indecisas, entonces yo lo voy a anunciar mañana y mañana lo voy a hablar, ¿ok? Bravo, algo que quieras decir antes de irte. Muchas gracias por la invitación, Cris, me gustó a ustedes, porque son personas jóvenes de diferentes culturas, con diferentes experiencias, tú Liz. No, sí, gracias, o sea, como tú dijiste, es mi primera vez en un en vivo, ¿verdad? Y nada, muchas gracias por los lindos comentarios de todos y hasta la próxima. Sí, ya nos veremos nuevamente. Bueno, voy a cerrar, voy a cerrar, o ustedes cierren, chao, Marquito Bebé, chao Liz, muchas gracias, chao, hasta la próxima, adiós. me quedo yo para despedirme, acá estoy, acá estoy, solita. Muchas gracias, ya leeré con tranquilidad todos los comentarios, a veces no se puede todo, gracias, de verdad, Isabel, Satón, cuando tengas alguien que depende de ti, sí importa, claro, sí. Aranza, gracias, Holanda bonita, feliz noche, a los tres, Caroline, muy linda, Liz, tienes toda para conquistar el mundo, hermosa es, yo la había visto en foto y ella siempre me hacía consultas porque tenía muchas dudas, la conozco hace como tres años y primera vez que la veo en cámara, porque siempre cuando yo hago la consulta es solamente por teléfono, porque la cámara es un poco incómoda, pero es hermosa, una chica muy linda, y muy sencilla, ¿no? Y muy preparada, imagínate, sabe alemán, sabe inglés, así que por ahí vamos a recomendarla para que pueda enseñarle a tantas chicas que quieren saber alemán o inglés, dice que alemán tiene más espacio, ¿sí? Chao, Ana Patala, Silvia Mora, Satomi, chao, fíjense, Cristina, Brandon, muchas gracias, hermoso vivo, de verdad, muy lindo, mañana voy a hablar esa historia, es que hay gente que cree que yo soy soberbia, que me creo lo máximo, porque soy acá en Alemania, pero lo hago solamente para que no siga metiendo la pata, es una historia real, así que la voy a contar mañana, y esperemos que no se lo tomen muy en serio, pero para que aprendan que hay gente que queda mal con el resto, y mal logra la imagen, y bueno, es una recomendación que se dio para una persona y falló, así que mañana hablamos eso, ¿ok? Chis, adiós, chao. ¿Cerra? Finalizar.